100% de trabajadores y eso tú, al acogerte a eso, estás desnaturalizando este tipo de cese colectivo. Ahora, el espíritu, digamos, de la posibilidad de que una empresa pueda hacer, digamos, un cese colectivo implica básicamente permitirle a la empresa seguir funcionando para que finalmente no termine quebrando y donde el 100% de los trabajadores terminen perdiendo de empleo. Si no básicamente, bueno, lo hago un porcentaje que lamentablemente va a tener que verse perjudicado, pero tratar de salvar el empleo de otra parte de trabajadores. Efectivamente. Esa es la lógica, finalmente. Esa sería la lógica dentro de la causal de motivo económico. Porque, claro, entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, el extinguir el 100% de los vínculos laborales no está cumpliendo con la finalidad que se buscaba a través de esta causal de cese colectivo que, como tú dices, es reflotar la empresa. O sea, si tenemos 100 trabajadores y mantener a los 100 puede llevar a que se extingan los vínculos con los 100, entonces la ley me da la posibilidad de extinguir el vínculo con 10, con 20, con 30, con un mínimo de trabajadores. ¿Y hay un tope? Es decir, ¿hasta cuánto? Porque definitivamente no... Es mínimo 10%, pero no puede ser máximo 100, ya quedó claro. Sí. ¿Cuál es el máximo? Legalmente no hay un mínimo. La ley no lo establece. Lo que ha hecho la Dirección General de Trabajo es interpretar la finalidad de la norma, ¿no? Creo que además existiendo la causal de liquidación es de alguna manera coherente que yo no tenga que extinguir o no puede extinguir el vínculo del 100% de trabajadores a lo que se suma además la finalidad misma de la medida, ¿no? Porque si la medida es justamente reflotar la empresa, tratar de salvar por lo menos un grupo de trabajadores, a tal punto que la ley establece que yo puedo negociar con el sindicato o con los trabajadores fórmulas distintas, ¿no? En ese procedimiento de negociación colectiva que hay, yo puedo modificar horarios de trabajo, por ejemplo, para de repente establecer una remuneración menor de los trabajadores para... Y lo que no se puede es bajar el sueldo, entiendo, ¿no? Porque está prohibido. Es decir, asumiendo el horario, que se mantenga el horario, todas las condiciones iguales, si la persona ganaba mil, no le puede bajar el sueldo, pues, 800. En este caso, cuando lo que estás buscando es una medida distinta a la extinción del vínculo, podrías, siempre y cuando no afectes la remuneración mínima vital, ¿no? O sea, podrías hacer una reducción de horario de trabajo con una reducción de remuneración, pero siempre y cuando estén de acuerdo los trabajadores, ¿no? Para efectos de evitar la extinción del vínculo de un grupo importante de estos, porque además el 10% siempre tuvo como objeto que el cese colectivo no sea utilizado como un despido individual. Es decir, que la empresa no fundamente el despido de un trabajador o de dos trabajadores en una situación económica, sino que por eso te dice como mínimo un 10%. Claro, porque si la empresa está mal económicamente, no vas a solamente despedir al señor Pablito o al señor Pepito, ¿no? Claro. Si la empresa está mal económicamente, eso le afecta a todos. Finalmente hay un riesgo del empleador, que es el que lleva a cabo el negocio, ¿no es cierto?, que tiene que asumir. Se le da esta facilidad del 10%. No hay un tope, es cierto, pero creo que la lógica lleva a que si la finalidad de esta medida era poder reflotar a la empresa extinguiendo estos vínculos laborales, en los que inclusive hay posibilidad de estos trabajadores de luego exigir volver a la empresa, tienen una prioridad para regresar, ¿no? Está todo pensado en que la empresa pueda sobrevivir al tema y con ello beneficiar a un grupo que es el que se queda, ¿no? Entonces si yo extingo el vínculo del 100%, en realidad no estoy atendiendo la finalidad. Así es, no se beneficia nadie. No estoy atendiendo la finalidad, pero como te decía además, con la posibilidad que existe de poder hacer una serie de cambios yo en mis relaciones laborales, inclusive modificar convenios colectivos, que yo podría hacerlo, de repente hay un beneficio que está generando mucho, mucho gasto, entonces reorientar ese beneficio, inclusive disminuirlo, ¿no? En miras de no afectar la... o no tener... Que la empresa no termine quebrando finalmente para que todo el mundo... Exacto. Y además de alguna manera tener como última posibilidad el extinguir el vínculo, inclusive ese 10%, ¿no? Ahora, ¿qué tanto, digamos, es utilizada este esquema? Yo recuerdo, por ejemplo, hace varios años había varias entidades que cesaban colectivamente mucha gente, ¿no? Digamos, ¿esto se sigue viendo ahora? Sí, no. Lo que pasa es que, claro, había una etapa que es una etapa en la cual cuando hubo todo el procedimiento de privatización de empresas, ¿no? O había mucha facilidad para ceses colectivos, pero no basados necesariamente en esta norma. Claro, en ese momento, en ese caso no hay problemas económicos, digamos, justamente. Exacto. En la época del gobierno de Fujimori se emitieron disposiciones que permitían lo que hoy día se recuerda como las listas de excedencia, ¿no? O sea, se elaboraban listas de excedencia, se comunicaban a estos trabajadores que podían acogerse a un programa voluntario y la norma misma señalaba que si no se acogían a ese programa voluntario, automáticamente quedaban fuera de la empresa, ¿no? O sea, disposición por norma, ¿no? Entonces, en esa época, digamos que ha habido bastantes de ese colectivo en el cual ni siquiera había un análisis necesariamente económico del tema, ¿no? Ahora, para las empresas que se han sujetado a estas disposiciones de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cese colectivo es utilizado, pero digamos, con bastantes limitaciones, ¿no? Porque, entre otras cosas, el Ministerio de Trabajo tiene una visión bastante estricta del tema del cese colectivo, ¿no? En el cual considera que la crisis tiene que ser una crisis realmente que esté llevando a la empresa casi al borde de una quiebra o de una liquidación, ¿no? Y no simplemente el tema de ahorrar costos para producir más. O sea, una empresa que está en azul, en otras palabras, es bastante complicado que vaya a lograr que le autoricen un cese colectivo por causas económicas, ¿no? Tendría que estar en una situación en rojo para que esto sea posible, porque esa es la posición además del Ministerio en general, ¿no? Ahora, cuando se habla, hay todo un tema de discusión que tiene que ver con el tema de la flexibilidad laboral, ¿no? Es decir, obviamente, en un mercado más competitivo debería tender a ser más flexible, digamos, el hecho de que las empresas puedan despedir o contratar rápidamente personal. Y obviamente, en la medida en que sea menos flexible, las empresas pierden competitividad. Pero, digamos, es un tema que hay que poner el tema claramente, digamos, en la balanza, porque por un lado perjudicas al trabajador, por otro lado podría haberse perjudicada también eventualmente la empresa. Y el tema acá es que, digamos, de cierta forma un punto medio es el hecho de esta medición de indicadores de los trabajadores, digamos, sistemáticamente, que pocas empresas generalmente hacen, ¿no? Es decir, parte de lo que deberían hacer más, digamos, los empresarios y los trabajadores en beneficio mutuo es tener claro cuál es su indicador desde el principio, ¿no? Sí. Su indicador de eficiencia, desde que entra el trabajo, ¿no? Efectivamente. Es algo que se hace muy poco. Algo que se hace muy poco. Hay empresas, de hecho, responsables que sí lo hacen. Pero es, creo, importantísimo porque finalmente puede... Hay también causales para extinguir vínculos con trabajadores por temas de capacidad, ¿no? Este, por temas de producción, o sea, no es que esas herramientas no existan, pero claro, para eso tienes que haber tenido todo un plan, toda una política que te lleve a comprobar eso en la práctica, ¿no? Y eso es lo que muchas veces el empresariado no hace. Entonces, cuando se da cuenta que necesita extinguir a alguien, no ha generado toda esa, digamos, documentación, información que lleve a, inclusive, a juntarse con el trabajador y enseñarle cómo es que no ha sido lo productivo que tendría que haber sido. En el caso, por ejemplo, de las mujeres gestantes, ¿qué tan, digamos, qué tanta protección o qué tanta flexibilidad hay con respecto a ellas? Bueno, ahí entramos, pues, a obligaciones que de alguna manera el Estado tiene frente a una mujer gestante, ¿no? O sea, hay grupos de trabajadores a los cuales el Estado se ve en la necesidad de dar cierta protección. Esto genera, a veces, lo que nosotros llamamos, a veces en la cátedra, el impacto adverso, ¿no? O sea, la sobreprotección lleva a que puede ser que la contratación de estos grupos de trabajadores se haga más compleja, menos frecuente, ¿no? Yo creo que, en el caso de la mujer, eso ya por un tema de cultura también ha ido, de alguna manera, dejándose de ser tan prioritario en las empresas. O sea, creo que hoy día las empresas han aprendido a contratar mujeres. O sea, saben lo valiosas que pueden ser y corren el, entre comillas, riesgo de tener que atender cosas como el pre y postnatal, como los lactarios, ¿no? Hay una serie de disposiciones que generan algún costo, pero que, bueno, se vienen asumiendo poco a poco, ¿no? Hay otras cuestiones que hoy están en más discusión, como la ley de discapacitados, por ejemplo, ¿no? Ya la hemos discutido acá también. Claro, que impone cuestiones que lo más probable es que generen más de un problema, porque, en la práctica, conseguir esos mínimos de trabajadores discapacitados, pues, es bastante complicado. Va a ser bastante complicado, ¿no? O sea, inclusive hoy día hay procesos en los cuales se está sacando a convocatorias y no se están presentando trabajadores para las convocatorias porque... No hay, digamos... No hay el universo de trabajadores necesarios. La suficiente oferta, digamos, de trabajadores. Exacto. Y, señor Michele, hoy día lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Vamos a tener que seguir hablando sobre el tema laboral, que es algo que le interesa, obviamente, a todos los trabajadores, pero esto probablemente lo hagamos en otra entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias y volvemos para hablar sobre el ABC de la reforma del sistema privado de pensiones que ha sacado la SBS en el siguiente bloque. Volvemos.